Hola, ¿cómo va? ¿Estás con Pablo? Franco Flor ¿Todo bien? Pablo Dios Dios No pueden haber rayado tanto en este lugar Dale coque por favor, te robo, te robo ¿Todo bien? Sí, vamos a hacer una escala en casa Así Así cargamos agua El mate El agua Me dio un capucho Casa, bosque, ¿no? Casa de tu madre Casa, casa Ah, ok Sí, no pasa nada Me sirve para cambiarme la masa Me pongo a cargar un saldo No sé lo que fueron los últimos 7 días Aparte porque ir a la playa antes de la Traer a través un bafón Pero igual no vamos a morarnos mucho Este, ¿qué pasó en los últimos 7 días? ¿Franco o suorquio? No, yo le dije cosas No, no Él también está en la nuestra ¿Qué? ¿Hm? ¿Qué también estoy embarazado? ¿Te contó? No, no No, no No, no No, no No, no Pero no estoy en la de ustedes ni total ¿En cuál estás? ¿En cuáles todas? Y ahora soy un content creator Y no me vamos a adoptar Porque la vamos a hablar Bien Soy principalmente DJ Pero tengo como mucha noción así de Business, marketing Y diferentes juegos Así que estoy viendo así Me metes a eso Para un nuevo curro del aburro Vinculado más a ese Community Management Pero Con la premisa más de content creator Que Community Management La barra está muy baja Digamos Aquí en Mar del Trata ¿Sos acá? Sí Pero hace muchos años que no vivo acá ¿Que no vivís? Exacto ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Sí, el monstruo? Hijo de puta Que acá acabo con andar así Y ahora me estoy radicando de nuevo Como queriendo armarse El quinto de aburro Entonces Se me ocurrió buscar por el lado De la gastronomía Pero apuntando al Esto es lo que es más marketing Orientado al rebranding de marca En donde es como Che Dejá de subir una foto De Gin Tonic al fin Esperando a la gente ¡Ah! Sí, sí, no, no, no No, 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 no Sí, yo hice curso con él O sea, vos tenés que vender El concepto de la experiencia No, no, no Es increíble que todo Toda la educación privada Solo tuviera las trompadas A prueba y error Pero me encanta Acordarlo con gente Que escribió Y que literalmente Es lo mismo Pero bueno Sí Igual, nada Hice el curso Que di una amiga Municipal Que estuvo re bueno ¿Y va? Ah, había unos del año pasado Claro, de esos Nos da una amiga Y Yo me voy a llamar En el fondo ¿Elsa Capuntas? ¿Hola? ¿Elsa? ¿Elsa Capuntas? Eh, sí, sí Es filósofos Bueno ¿Qué quería decir? Lo que tiene, mirá Yo el otro día sacaba la cuenta O sea, yo estoy acá Estuve en La Plata Volví O sea Y desde que volví Pasaron siete años Ah, muy parecido Demasiado para mí Y es como Nada, tengo un taller Que es mi espacio de coworking Acá al norte ¿Vos ya te radicaste con la pandemia? No, no Me radiqué antes Vine en el 2015, 2016 Me pasó que Antes de la pandemia Me había salido un laburo en el CSK ¿Qué? Que estaba buenísimo Y bueno, nada Lo frenó la pandemia Entonces El trabajo estaba bueno Y Voy a demandar una visión Bueno, a ver ¿Por qué? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué pasó el día 1 del... Antes de tocar el Chapada Maragall? El jueves, el sábado, el hops ¿A tocar el hops? ¿A la recoba? ¿Cuál fue usted? A la galería Bueno, podríamos armar como unos live a veces porque ahora quiere experimentar la parte de DJ ¿En DJ? Sí, como que me gusta eso ¿Te metiste en un programa en software After Effects o...? No, sé trabajar Premiere hasta ahí Pablo me dio siempre una mano pero hay otro programa que es con este creo, me lo nombraron me lo tendría que bajar e ir probando los distintos videos y nada, mandar algunos pero me gusta muy como de onda este año estuve como encargado de un boliche bailable No, nada Había que llamar a los DJs los DJs con todo ¿Producción, digamos? Las chicas que bailan ¿O no era ese target de boliche? No, 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 no Sí, sí, sí Había marcas que apoyaban lo que era el boliche pero no es que habían acciones de promoción dentro con... Ah, ok ¿Qué gestionaste? ¿Qué gestionaste? ¿Qué gestionaste? No, no, gestioné, a ver Imaginate que yo le contaba Bueno, mi rol como encargada era desde pedir bebidas, pedir llenos, seguridad, empleados... Sueldos... Todo, 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 todo No, el DJ es un empleado no es una curadora No, no, no Claro, no El jueves viene Nico, el martes viene Pedro Sí, sí, eso sí Pero había días que también venía la VJ que se llama Flor... Creo que sí ¿De La Plata? No, no, no Flor Ondona está viviendo en España, no Ah, ¿ya se fue, Marlene? No, no, no Flor Ondona está viviendo en La Plata estudió conmigo en la facultad Es la única platencia que no le sirvió a Marlene ¿Que eso de La Plata también? No, viví allá donde estoy Ah, bueno, yo estudié allá A mí, por ejemplo, La Plata no me gusta Y no, ¿a quién le puedo? No, 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 pero aparte el domingo... Es linda La Plata ¿No es más linda que Baires? No, no, no Pero ni cerca, eh No Si te gusta que te roben y te violen en todas las plazas Sí, es más linda ¿No es más tranca? No... Sí, sí, o sea, es más tranca y no pasa nada Por él y los domingos es para un grupo de autoayuda de suicidio Donde podemos ir todos Oh, es horrible los domingos en La Plata Qué cosa horrible Sí, porque nadie lo habla Yo... Qué cosa horrible Cuántas veces me puse a matar un domingo en La Plata, boluda Mal, mal, mal No literalmente hablando ni tratándolo No, 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 no Pero la sensación de depresión que te abraza es una mierda Y todo el mundo lo desconsciente Qué cosa loca, boluda, mal Porque aparte es como... Si realmente... A ver... Ponele... No, vamos a tener algo más importante que esto Camino a la playa, empecil No, hay algo que es súper interesante que no sé... Ponele que si estás de nuevo... O saliste de joda el sábado, tenés que estudiar Ahora, no tenés un choto de nada de todo eso o te querés morir Es como... No hay nadie Ni hablar si llueve Esta es depresión pura y dura Si llovió en La Plata... Si llovió en La Plata... Pero ustedes decís que La Plata hay mucha más onda artística Sí... De acuerdo De acuerdo Onda artística sí De acuerdo Facultad de Copas también Necochea también tiene más onda artística que en La Plata Ni siquiera es tan lejos ¿Vos estás? No... Necochea no Andil tiene más onda artística que en La Plata Sí, sí, sí Es mucho más chico y está lleno de chacaneros y... Pero sí... No, pero es eso de verdad Yo me acuerdo de los domingos Mirá, el fuerte de mi trabajo estaba centralizado a los sábados a la noche Sí Generalmente era porque... Porque era un momento que fue como muy bien como ni llegué allá Entonces agarraba alguna fecha picante los sábados Sí O mismo mi fiesta como residente Era una fiesta grande dentro de La Plata Entonces... Por ahí... Mis domingos del 2018 Estaba cansado Era amanecer cansado Dos de la tarde con quince lucas abajo de la almohada Porque me he ido súper bien en la fiesta Y decir... Bueno... Quiero comer un sándwich de carne Sí, 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 sí Me lo pongo acá, obvio Son las tres de la tarde ¡Wow! Pasa el canto ahí rodador Hablas con cualquier persona Uh, me da re día ayer Uh, no tengo plata Uh, no... Tengo que estudiar Uh... Pero siempre es la pálida ante todo Como fenómeno que unifique el domingo Y decís... Bueno... Esto es distinto a las doce A las siete de la tarde No... El mood es... Es igual... Es sorpresivamente una coronga Todo el día Los delivery que ni siquiera andan Esa zona oscura No, no... Y aparte tenés todo... O sea, yo igual no me puedo quejar Porque vivía recéntrico Vivía en diagonal 73, 8 y 9 A 5 cuadras de la facultad Sí Eh... O sea, no me podía ni quejar Era linda la zona Pero no tenés esto, ¿entendés? Esto de... Es una gacha y todo Pero tenés el mal Y no hay un relajo... ¿Sabes? Eh... Ir al bosque... Bueno... Vas una, dos, tres, cinco, diez veces... Ya es como... ¿El bosque botánico ese? Qué lindo El bosque ¿Está Maradona? Maradona 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 Maradona